Recuperó por aquel sector Erbiti, la pone para Silva que está habilitado. Se acomoda Silva, sigue Silva. Qué buen taco que metió para Román. ¡Román! ¡Dobo Campestrini! ¡Gol! ¡Ledema! ¡Gol! ¡Ledema! El pelado no sale el gol. Pero qué jugada que hizo. La empujó Ledema después del romante de Román. ¡Gana Boca! En la primera llegada del segundo tiempo, 4 minutos 30, 1 a 0. ¡Pablito Ledema! Muy bueno lo de Silva. Mano a mano compuesta. Si pasa hasta el segundo de Boca. Solito Miño viene para Miño. ¡Tatán, tatá, miño! ¡Tatán, tatá! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Gol! ¡Partido liquidado! ¡44-30! ¡Otra vez el pelado! ¡Poniendo la pelota de gol! ¡Definió Sánchez! ¡Boca 2, Arsenal 0! ¡Boca está en la segunda ronda de la Copa Libertadores!